Y vamos a pasar aquí, porque aquí está la sala de los heridos, como nos han dicho, y a estos soldados si les enseñamos el blason real, le cobrará las fuerzas y podremos utilizarlos en la batalla. Es el cabaer de un soldado imperial de élite, quizá tuvo una muerte gloriosa en combate. Vale, yo quiero el negro, a ver si me dice otra cosa. Vale, nada. Escudero con Home, o como se llama. No, me falta valor, no puedo seguir, déjame morir en paz. Pues no te voy a dejar, colega. Toma, recuerda por qué luchas. Eso es, el blason real de Dryadep. Y ahora, estoy de puta madre. De joven estaba fascinado por este blason, fue lo que me inspiró a alistarme como caballero. ¿De verdad crees que aún puedo hacer algo? ¿No es demasiado tarde? Voy contigo, debo sobreponerme y proteger mi nación. De puta madre, vamos a... ¿Cuántas con un escudero? Justo he cogido lo peor. En tus filas. Vamos a hablar con esta vez que no sé. Caballero maestro Uri. Este nos interesa, este es el bueno. Agh, mis piernas, no puedo mover las piernas. Qué vergüenza, no he hecho casi nada y ahora ya... ahora ya te vas a levantar. El blason, el blason real. Y ahora... ¡Uf, estoy bien! ¿Cómo he podido caer en la desesperación? Aunque no pueda andar, me impulsaré con los brazos. Yo te veo de pie, pero vale. Vamos, no podemos permitir que esos malditos soldados siempre les tomen el palacio. Vale, caballero maestro reclutado. Y vamos a hablar con todos. Caballero maestro Uri... Otro que nos interesa. Ah, y he hecho lo que he podido. No puedo moverme, lo siento. Pero en realidad... Solo podemos llevar cuatro caballeros. Un... No puedo dismisear alguno. Tengo aquí una nube todavía, joder. Vale, de todas formas se pilla un caballero esto. Voy a... Voy a gastar ahora... Al escudero y algún gilipollas más. De hecho voy a salvar al tío este. Y ahora... Y ahora reclutaremos al gran maestro. Vale, vamos a hacerle un 5, 6, 7... 8... Con foto incluida, que como ya sabéis vamos muy cortos de pasta porque estamos haciendo muy poquitas fotos. Así que nos van a ir bien para la economía de más adelante porque voy peladísimo de pasta. Te damos 117. Yo creo que al siguiente... Vale, turno defensivo. Voy a encadenar algunos, aunque sea un poco de desperdicio. 7, 6, 7... Lo voy a dejar así. Me quita 109. Me han quitado bastante estos soldados de litio. Vale, 1, 1... Y 1. Muy buen momento. Debería morirse ya, aunque este soldado imperial negro es bastante más fuerte que los rojos. Así que igual aguanta un poquito más. Vale, de hecho no, se muere ya. 177 de año, con el más 21% por el trío. Y vamos a ver si... A ver, de hecho... Vamos a pillar el... Bueno, de hecho, casco negro. Soldado más instruido y experto que los soldados rasos del ejército imperial. Los demás se refieren a ellos como el destacamento oscuro. Vale, a ver este soldado si sigue vivo. Estoy vivo. Hemos subestimado su fuerza. Los soldados imperiales con armadura negra son el doble de fuerzas que los de armadura roja. Avisan mis camaradas que tengan mucho cuidado con los soldados de armadura negra. Vale. Este cuadro se titula Llama de los Dioses. Su elaborado estilo es muy peculiar. Dame el magnus. Que creo que estaba en este, puede ser, o el de la derecha. Este cuadro se titula Hija del Cielo. Su estilo ligero es muy peculiar. Vale, no me dejan investigar el otro todavía. Valdita sea, los jabaleros no van a poder solos con esto. Tenemos que hacer algo. Enviar refuerzos. Y vamos a enviar un escudero. Un caballero aprendiz. Y lo vamos a dejar así porque son dos rojos. Espero que ganen. Son tres para dos, aunque he enviado un aprendiz y un escudero. Deberían ganar aún así. Vale, perfecto. Ganan. Y ahora sí que podemos reclutar al caballero maestro que nos habíamos dejado y a otro más. Así que vamos a llevar buenos soldados para lo siguiente. Gracias por intervenir. Yo me quedo aquí. Toma este magnus como muestra de gratitud. Magnus abro de fuego 1. Con lo cual, por perder elante del combate, el que nos perdimos es el del viento, me parece. Este cuadro se titula Arrogancia. Su raro de instintivo es bueno, que no tiene ninguno. Eso es. Magnus grito de oscuridad nivel 1. Y vamos a volver a la sala de los heridos porque teníamos ahí un caballero maestro que reclutar, que era este. El caballero maestro Rick Rivlau. Vale, levántate. Levántate que te voy a enseñar el blason de tu país. El blason real. Gracias. Ver el blason me ha devuelto el coraje. Estaba a punto de perder. No frente al enemigo, sino frente a mí mismo. Llévame contigo. Quiero volver al combate. Eso es. Y ahora tenemos que reclutar a otro porque podemos llevar hasta 4 y yo acabo de gastar 2. Caballero Rakadan. Estoy gravemente herido. No puedo seguir. No le vamos a enseñar nada. Caballero Rick B. ¿Has visto esa armadura que lleva? No podremos derrotarlos. No te voy a enseñar nada. Y este del fondo. No, mierda. No sé si ha hablado antes con el de... Quiero hablar con el que está en la cama. Vale, entonces tengo que hablar con... A ver. Con este entonces. No, vale. Llevo todo el rato hablando con ese. Entonces yo quiero hablar con el que está en la cama. Y no me parece que me vayan a dejar. Así que hay que les follen. Voy a reclutar al Rakadan. Que es un caballero normal. Un caballero... Está en... Bueno, segundo rango de por arriba. Así que está bien. Y el que está gravemente herido se levanta como si nada después de ver el blason. Y dice... No voy a morir aún. No he de proteger al rey. Llévame contigo. De hecho voy a acompañarte tanto si quieras como si no. Ok. Así que bueno. Vamos a ver los siguientes combates. Disponemos de buenos soldados para mandar al frente. Así que podemos... Deberíamos ganar. Nosotros nos ocupamos de esta zona. Tú sigue adelante. Ve a ayudar al rey. Nosotros ya nos las arreglamos aquí. Nosotros nos ocupamos de esta zona. Vale, ok. Vamos a seguir avanzando. Y aquí, bueno, batalla multitudinaria tenemos. Aunque justo acaban de ganar los caballeros de la Iaden. Vamos a ver como... Vale, pasan a la siguiente sala. O sea que esta sala ya se queda bastante limpia. No, bastante limpia no porque teníamos combates aquí. Y ahí parece que nos obligan a luchar. Bueno. Vale, son tres soldados. Vamos a ver si puedo hacer un... Tres, cuatro, cinc... Por seis. Vale, es un por cuatro. Aunque con la cámara... Bueno, también estaba bien hecha el foto que... Como ya he dicho antes, vamos de economía un poco mal. Así que de puta madre. 82 más 45%. No estamos quitando mucho en estos turnos con Sela. De hecho debería meter el Magnus que cogimos antes, pero... Estoy quitando... Estoy teniendo daños muy bajos para lo que debería... Debería quitar hasta estas alturas del juego. También es que tengo un Magnus muy malo. No me puedo farmear ni nada. Así que llevo Magnus... Prácticamente los de cada son los peores, de hecho. Vale, turno defensivo. Vamos a hacer un 1, 2... Mejor de gastar la espalda de agua, pero bueno. Escalera defensiva 1, 2, 3. Con un poco de defensa de agua. Que estos hacen daño de fuego y oscuridad, si no recuerdo mal. Así que nos va a venir bastante bien. De hecho hacen daño full físico. Se ve que eran los otros soldados los que hacían daño de fuego y oscuridad. Pero bueno. Mitigamos un 21%, así que nos comemos 44 solo. Turno defensivo otra vez. Voy a... El grito de agua... Voy a... Uh, no vale el tiempo. Vale, y otro turno defensivo. Voy a combinar estos 6-7 y lo vamos a dejar así. Vale, tenemos aquí a Barry dormido. Eso es una putada. Pero bueno, vamos a cambiar de enemigo a esa. Vamos a hacer un 7-8... 7... 8... Y con Karas, que es el que peor es Magnus, atacaremos al del centro a ver si... Si lo derroto en este turno. Hacemos 82 más 13% 93. No es gran cosa. Vale, despierta a Ibarri que eso me viene de puta madre justo ahora. Y espero que no lo vuelvan a dormir justo en el mismo turno. Lo vuelven a dormir. Joder. No tengo buena suerte yo hoy. Vale, vamos a... Tirar bambú, espada, bambú... Y sobra, yo creo. Vamos a hacer esto solo porque mola muchísimo los finisher de Espíritu Protector. Pero voy a acordar, estaba muerto de sobra ya. Vale, uno menos. 218 y eso que... Que el enemigo era resistente al oscuro ya. Vuelven a pegar a Ibarri y le están haciendo muchísimo focus. Al final me va a morir o algo y me voy a cagar en todo. Pero bueno, al menos no lo vuelven a dormir así que voy a poder pegar con él. Y tiene 169 de vida así que dos hostias más y... Y puede que se lo carguen. Vale, vamos a hacer... 4, 4, 4... Y lo voy a dejar así. De hecho se muere, perfecto. Vale, y aquí. 3, 4... Ese 2 me podría haber tocado antes. 5 con el grito y 6. Escalera de 4 otra vez. Aunque todo nivel es 1 así que no voy a quitar mucho. 101 más 45%, 146 de daño. Y este enemigo va a caer... Debería caer al menos con este turno de Kalas. Aunque... Vaya... Basura de Magnus, tengo. Vamos a hacerlo otra vez el... El como... O sea, el ataque finisher de nivel 3. Y con esto nos vamos a asegurar el daño que nos falta para... Eso es, para matarlo. Un combate bastante largo este. Al durar tantos turnos que ha soldado... Porque tenemos que pegarle con dos turnos nuestros para matar a uno. Se hace un combate bastante largo. Cuerno de unicornio. Mmm... El efecto es una mierda, pero creo que evolucionaba en algo bueno. Aún así, estoy por quedarme con la foto. Porque nos hacen bastante falta fotos. Supongo que cuernos de unicornio estos conseguiremos... Me voy a quedar con el cuerno por no cagarla, pero... Necesitamos muchas fotos. Vale, estos soldados son negros. Y son, según nos han dicho, el doble fuerte que los rojos. Así que deberíamos enviar a nuestros caballeros de élite aquí. Maldita sea, los caballeros no van a poder solos con esto. Tenemos que hacer algo. Enviar refuerzos. Y vamos a enviar caballero maestro y caballero normal. Debería ser suficiente, yo creo. Vamos a ver si... Buah, de hecho, ¿qué cojones? Voy a asegurarme. Voy a enviar un caballero normal. Si podemos, volver a otra sala a rebutar, así que... Ahora son dos caballeros normales y un caballero maestro. Haciendo superioridad numérica abrumadora. O sea, deberían ganar por muchísimo. De hecho, me parece que me he pasado muchísimo. No hagáis esto. Os sobran. Os sobran soldados. Vale, obviamente ganamos. Y nos dicen... Yo no intentaría cruzar esa puerta. Los soldados siempre están al otro lado. Voy por las escaleras de la derecha para dar la vuelta y toma esto. El man nos aura de luz. Y ya podemos... Bajar por aquí. Vale, podemos subir por aquí, por la derecha. Pero lo suyo sería bajar. Aún así vamos a... Eso es. Y aquí, todos los soldados que hemos utilizado antes, tenemos que haberlos utilizado aquí. Tenía que haberme preparado esto bien, porque mi memoria me estaba fallando un montón. Yo creía que abajo... Esto tenía que haber vuelto, pero bueno. Vamos a enviar refuerzos. Vamos a enviar al caballero maestro y vamos a... Puto rezar. Esperamos que ganen, porque antes me he sobrado demasiado. Era un... Un dos contra dos. ¡Oh! Y ganan con el caballero maestro de puta madre. Antes era un dos contra dos, pero como eran de élite digo, wow, voy a enviar aquí tropas y lo he convertido en cinco contra dos. Y aquí con el caballero maestro han ganado. O sea, la fuerza de los caballeros maestro de puta madre. Más adelante debe haber caballeros en combate. Ve a ayudarlos. Toma esto. Magnus, Aura de Agua 1. Bueno, vamos a investigar los jugadores, porque uno de estos tenía a Magnus también. Vale, parece que no. Es como es por arriba, que no nos permiten subir. Desde esa galería deberías poder ver el puente, pero el rey... ¿El rey Ladecan está bien? No lo sabemos todavía. Este jugador se titula Metropolis. Su extraño estilo es muy peculiar. Ahí está. Sabía yo que estos tenían Magnus. Y aquí hay más combate, pero no tengo soldados. No puedo hacer otra cosa que... Tenía que volver hacia atrás. Aguantad, caballos de Dairen. Demostradle que estáis hechos. Lo único que podía hacer era animarles, porque no... Van a perder. Hay un... Un élite. Sí, han perdido. Esto lo estoy haciendo horriblemente mal. Debería haber vuelto, pero estaba queriendo rusiarlo un poquito y... ¡Buah! Qué mal, qué mal, qué mal. Estamos perdiendo otro Magnus, pero bueno. Aquí ya sabéis que justo en esta tenemos que enviar un caballero de... De élite y un caballero normal para hacer superioridad. Aparte hay dos de los negros que equivalen a uno de los de élite, según tengo entendido. Así que aquí tenéis que enviar mínimo uno de élite y uno normal para crear superioridad y que ganen los jugadores de Dairen. Yo lo estoy haciendo horrible por no prestar... O sea, estoy un poco sudando el minijuego. Son... Nos dan de recompensa en Magnus que a mí al menos no me sirven para nada. Pero aún así lo suyo hubiera sido hacerlo bien en... en este capítulo. Pero bueno. Vale, vamos a... Así hubiera sido también más rápido, porque ahora tengo que combatir y eso es un... Es una jodienda. De hecho, voy a descansar un poquito la voz porque me estoy putaguando. Así que voy a ver dónde tengo... Vale, permítedme un segundo. Si no recuerdo editar esto, eh... Pues... Permítedme un segundo, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya estoy por aquí. Vamos a continuar. Vale, vamos a... petarnos al del centro. Voy a aprovechar para hacer una foto. Porque la pasta me hace muchísima falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo creo que con esto cae, pero aún así voy a asegurar un poco con el bambú joven. ¡Suscríbete al canal! Vale, bueno o menos si ahora solo nos quedan los de élite. Vamos a ver si le puedo meter escaleras buenas y matarnos rápido. 4, 4... 4, venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Ninco de night! ¡Destructible poder! ¡Crystal Shove! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que al... al soldado negro este le debe quedar como mucho este turno. Vamos a ver si me van saliendo más magnos porque tengo la mano briqueadísima. Bueno, un poco una mierda. Vamos a desbriquear la palestra. Y creo que tengo todo de defensa para el siguiente turno. Así que va a ser una putada. 91 y sobrevive el soldado porque no he podido hacer los ataques bien. Pero bueno. Vamos a desbriquear la mano de Sela de todas estas defensas. De hecho, nos va a salir una escala bastante buena. Lo único que... he juntado ahí defensa de Kronos con defensa de viento pero como no nos habían hecho ataques ni de Kronos ni de viento nos da un poco igual. Así que bueno, nos comemos 60. En algún momento debería de hecho curar a Givari que lo tenemos bastante low y al resto no sé cómo irán. Ahora le echo un ojo. Pero llevamos bastante combate sin curarnos y estos enemigos quitan de más de 100... más de 100. De hecho, tengo a todo el mundo jodido. 137, 151, 169. Va siendo hora de unos turnos de curación porque si no vamos muy jodidos y el más jodido es Kalas. Así que bueno, no tengo muchas curaciones pero... para convear y demás pero... de hecho debería meter más curaciones en los personajes porque si no puedo convearlas prácticamente perder un turno porque estos enemigos nos van a quitar como 120 y yo me estoy curando de 115, 115. De hecho, aquí de 100 en 100 va a ser un poco putada, pero bueno. Vamos a... Yo creo que voy a atacar antes de que le toque a los soldados imperiales para eliminar a ese que no tenga turno gratis. De hecho, tenemos un... un póker aquí de combo así que de puta madre. Y este... al puto paso. 157. Y ahora en el turno enemigo vamos a desbriquear con esto y esto. Y esto también. ¿Eso es lo que tienes? ¿Eso es lo que tienes? ¿Eso es lo que tienes? Vale, ese enemigo no debería tener otro turno porque nos lo vamos a cargar ahora. Y lo menos es que gasté demasiadas spades así que bueno, 4-7 con el... primer finisher y ahora con Sela con Givari le daremos el golpe final seguramente. ¡Vamos! 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 Tenemos dobles parejas de agua y del viento 119 más 13% y se muere el enemigo. Vale, vamos a coger creo que del casco negro ya teníamos o quizá no. Voy a coger la del casco negro seguro que se vende mucho más cara. De hecho, sí que teníamos una. Ve al piso superior por favor, protege al rey. O sea, que el rey está en el piso superior pero está cubierto por escombros así que tendremos que bajar y rodear. Creo que podemos llegar a la ventana o no, de hecho, llegamos por aquí. A la ventana del piso de arriba ¿quieres subir big? Todavía no porque quedan más combates de los caballeros y demás y aunque ya hemos perdido dos de los magnus que nos dan, dos de las auras podemos conseguir el resto. Vosotros hacedlo bien. Ya sabéis si habéis visto este vídeo y vais a jugarlo luego sabéis que qué tipo de enemigos os presenta el imperio y sabéis que con qué caballeros los podéis vencer porque lo he ido diciendo así que id mejor preparados que yo. Sobre la consoladora consola dorada hay vasijas de porcelana blanca con motivos de oro. Así que vale, no hay ningún marco por aquí. Vamos a volver a la habitación donde estaban los soldados heridos. Vamos a reclutar unos cuantos y vamos a ir escaleras abajo porque creo que nos hemos dejado un par de combates. Sí, de hecho nos hemos dejado combates así que vamos a volver a la sala donde están los heridos vamos a reclutar los cuadros que quedan me parece. Vale, pasamos por aquí a ver si ahora joder digo a ver si no me van a dejar pasar ahora y a ver si han vuelto caballero aprendiz nada. Caballero maestro no, me falta valor no puedo seguir déjame morir en paz pero no porque ahora te enseño el blason y de repente no te vas a morir porque te cura pero el blason eso es el blason real de Dryden estoy perfectamente no me pasa nada de joven estaba fascinado por este nos ha repetido esto vale ahí tenemos uno reclutado vamos a reclutar a lo mejor caballero Scarlet un caballero de normal lo vamos a reclutar venga porque caballero maestro como mucho habrá otro más así que lo segundo mejor es el caballero normal así que no voy a perder tiempo en en los diálogos otra vez vamos a ver este que es caballero Rickmi vale supongo que caballero maestro será este caballero maestro de puta madre llevamos el blason y voy a pillar como no puedo pillar al del fondo porque no consigo hablar con él siempre hablo con el Rickmi voy a pillar al Rickmi a ver si le dan por por un poco no voy a morir aún voy a proteger al rey ya contigo de hecho voy a acompañarte entonces otra vez no repetiré esto y ahora si consigo hablar con el del fondo bien y si no pues el Rickmi de los cojones vale te voy a enseñar el blason y de puta madre porque te vas a venir conmigo y no te va a pasar ni media blason real de Diadem si debemos seguir luchando por Diadem soy un caballero de Diadem victoria o muerte llévame contigo que esos matones imperiales se van a enterar de lo que vale un caballero vale ya hemos reclutado cuatro así que todos los soldados que no hemos utilizado antes y que por ejemplo en la batalla justo de antes nos van a sobrar ahora seguramente pero bueno vamos a utilizarlos aquí abajo y vamos a conseguir los últimos magnus a cambio de todo lo que no he conseguido aquí es que me pasea aquí se me piró la flapa que flipas lo que no se es porque se quedan mirando en vez de bajar a ayudar a sus propios coleguillas pero bueno vamos a coger esto magnus traje tenebroso vamos a inspeccionar ya que estamos en la estatua esta del dragón una obra maestra que hace honor a la gloria del palacio de Elnaf vale hemos conseguido magnus armadura cegadora en algún momento supongo que cuando llegue al punto de grabar modificarán los mazos con todos los magnus que hemos ido cogiendo porque hay varios magnus que de hecho el punto de grabar está ahí hay varios magnus que quiero meter vale este está muerto antes de seguir avanzando voy a grabar la partida y lo vamos a dejar por aquí pero antes voy a mirar los cuatro trama inocente vale no parece que haya nada por aquí así que vamos a grabar la partida justo aquí como veis es una flor de estas naranjas que no nos permiten ir al santuario no nos permiten subir de nivel solo nos permiten grabar la partida así que vamos a grabar por aquí y nada vamos a dejar por aquí este capítulo espero que os estén volando y nos vemos en el siguiente hasta luego adiós y Gracias por ver el video.